Vuelve al fútbol grande, ya lo saludábamos, ya lo felicitábamos a Everton y en la línea para conversar con los tenores de ADN Deportes, uno que lleva prácticamente una década defendiendo al equipo de Viña del Mar, el portero Gustavo D'Alzazo. ¿Cómo le va Gustavo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar conversando con ustedes. Una pregunta antes de entrar a analizar todo lo que pasó. Gustavo, ¿sigue jugando o no sigue jugando? Se le ha publicado por ahí que este podría ser su retiro, su cierre de campaña. Yo creo que en la vida todo tiene un ciclo y un momento, y si tengo que elegir, como lo dije bien ayer, un lindo momento, que hace 40 años viví de todo acá en Everton, elegir un lindo momento es este. Sobre todo con la connotación que tuvo este año en lo personal, que fue durísimo para mí, el no estar jugando, el de que con el cambio de entrenador después Héctor me devuelve un poco la titularidad y la confianza, y termino jugando de la forma que terminó jugando y ascendiendo. La verdad que es un momento idóneo para decir hasta acá llegamos, di todo. Y bueno, pero todavía como que no lo tengo pensado, pero no digerido, una cosa así. Lo tengo como todavía no bien decidido, pero lo más probable es que haya sido mi último partido. Si llegara Gustavo a concretarse el retiro activo como jugador, quizás exista la posibilidad de continuar ligado a Everton. Ayer se dio el caso de que tomaste el balón, se tocó el pitazo final, y después esa hinchada de Viña Marina que fue al estadio Chinquihue corrió tu nombre, y de alguna manera eres uno de los símbolos de la identidad del Everton. Sí, el respeto, el cariño de la gente es impresionante, y qué mejor regalarles otra vez la posibilidad de estar y alentar a su equipo en primera edición. Obviamente voy a estar ligado a Everton en alguna u otra función. Me seduce también como la posibilidad de tener otra forma de vivir que no sea el de jugar, que sea como algo distinto a lo que vengo haciendo hace 20 años. Me seduce, me provoca un poco nerviosismo, pero también quiero descubrir otras cosas. Tengo la posibilidad también de yo dejar el fútbol y que el fútbol no me deje a mí, que también eso es importante y la carrera es muy ingrata en momentos del retiro. Así que quiero ser prudente, quiero ser respetuoso. Creo que le entregué de la forma más honesta y pura todo al fútbol y estamos empatados. Ya me siento como pagado en devolver a Everton a primera edición, es como que era mi cuota pendiente. Y la verdad es que me siento hoy muy puro, muy pleno, me siento con mucha paz. Y también, como te decía, con el deseo de hacer algo nuevo, algo distinto. O sea, dejas el fútbol con esto, ¿no? O sea, yo creo... A ver, yo no he conversado con nadie todavía, a mí se me termina el contrato. Yo ya terminé el contrato, yo estoy jugador cesante, libre. Así que yo no quiero ser esclavo de mi palabra, sí, responsable de mis decisiones. Pero no me diera nada distinto, lo más probable que yo ya deje de la actividad profesional. Gustavo, antes de que tome esa decisión definitiva, son casi más de 20 años jugando al fútbol, entrenando en distintos equipos, en Argentina, en Chile. ¿Un momento que pudiera rescatar de toda esta trayectoria? Tal vez en Everton, tal vez en otro club. No, el momento más importante, más significativo de todos los momentos, fue la primera vez que me llega un telegrama ofreciéndome contrato profesional. Antes, cuando vos... Bueno, ya ahora el funcionamiento que tiene en Argentina, pero en Argentina cuando vos te hacían un contrato, te mandaban por telegrama, por correo, ofreciéndote que el club te estaba ofreciendo contrato profesional. Y cuando vos terminabas el proceso de cuarta división, que vendrías en la sub-19, era típico de, si vivías en casa o en departamento, ir a la caseta del correo y fijarte si el club te mandaba... Y ese papelito de un correo, de un papel, lo guardabas y lo atesorabas. Yo creo que ese fue... En Poca. ...y marcó mi inicio de mi carrera de profesión. Eso fue en Poca, Gustavo, ¿no? Sí, en Poca, mi primer contrato profesional. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Porque ya los telegramas no existen, demuestra... Es una muestra tangible de todo el tiempo que has vivido. Aquí me recuerdan el partido con Caracas por la Copa en Viña. Ah, bueno, no, claro. Y si hablamos... Me preguntaron de algún hecho significativo. Un hecho para mí cuando me convertí como profesional en el fútbol. Ahora partidos, sí, partidos tengo, va a ser el de Caracas. En Viña fue algo espectacular. El de Colo-Colo que le ganamos 1-0 en el Monumental, que llegamos una vez y nos cagaron a pelotazos. Y la pelota me rebotaba indirectamente. Ya no la atajaba, sino que me rebotaban a mí. Fue algo también lindo. Le ganamos 1-0. Partidos el de Lanús. También en Buenos Aires, el primer partido que un equipo chileno le gana a un equipo argentino por Copa Libertadores. Que también salgo figura por Fox. Tengo algunas partes contra la U, varios. Que bueno, ahí me gané el cartel de Sandalsazo. Y ahí la gente empezó como de Sandalsazo, de imbatibilidad. Yo creo que todo el 2009 fue un año espectacular. Si me permite, vamos a seguir, por supuesto, conversando con Gustavo Dalsazo de esta campaña del Everton que vuelve al fútbol grande de la primera edición. Lo confirma la Universidad de Chile. No es más jugador del equipo Gustavo Canales a través de un comunicado oficial. Se sella entonces la salida de Gustavo Canales de la Universidad de Chile. Y también en los próximos minutos habría, se nos comenta, alguna publicación a través de sus redes sociales por parte de Claudio Bravo para clarificar su situación tributaria. Discúlpeme el paréntesis informativo, Gustavo Dalsazo, pero era importante comunicar estas dos informaciones. Ayer en la cancha del Chinquihue y luego en el viaje de regreso a Viña del Mar, no sé si usted que tiene tanta experiencia en ese club, sonó un poco a despedida las palabras del presidente Antonio Bloise cuando decía que algunos seguramente no vamos a continuar, otros no. Quiero darles las gracias a los jugadores y decirles que los voy a recordar mucho. Le sonó a despedida eso que les dijo el presidente. ¿Y qué pasa en lo institucional con el Everton? ¿Se comenta mucho la llegada de estos mexicanos? Sí, yo creo que Antonio está como yo. También está cumpliendo un ciclo, le ha tocado durísimo porque el trabajo, si bien no es tangible, no se ve, pero de los dirigentes algunas veces se cuestiona muchísimo y los que damos la cara algunas somos nosotros y dos años en segunda. Se ha hablado siempre que el Perú no ha gastado muchísimo dinero y no ha cumplido la expectativa en cancha. Y bueno, y las críticas también por el tema este de estadio seguro, del tema de la gente, con el tema de las entradas, y un montón de cosas que con el tiempo yo creo que es una persona que se va desgastando y yo creo en lo personal que sí, que tal vez que se va como figura de presidente porque yo tengo un directorio y creo que otra persona del directorio pasará a ser presidente, él dará un paso acostado porque se irá siendo uno de los dueños. Y con el tema de los mexicanos la verdad que no sé, te mentiría, no sé mucho y no quiero ser irresponsable de algo que no sé. Por último, Gustavo, con el regreso a la Primera División se olvida todo, los buenos momentos, los malos momentos. Hay una imagen que está muy difundida del partido de ayer, una jugada de Cerato con Giovanni Narváez haciendo la misma que le hizo Gonzalo Jara a Cavani en la Copa América, el dedito pícaro ahí. Ustedes lo comentaron, ¿sabe lo que le estoy comentando, no? Sí, ayer en la noche, bien tarde, porque llegamos tarde, estuvimos en la municipalidad y después la dirigencia tenía una cena preparada en un restaurante del presidente y ahí empezamos por el teléfono se empezó a mostrar esa foto de Maxi, pero Maxi impresionante, así que no me extraña, nos reivindamos muchísimo porque Maxi es de hacer eso, mínimo, bueno, justo está la capacidad del fotógrafo del momento oportuno, exacto, de tomar esa imagen, pero sí, nos reímos mucho y pero Maxi se la toma así con naturalidad, no se hace drama. Bueno, Dalsazo, muchas gracias por estos minutos para conversar y suerte en todo lo que venga para usted. Bueno, un abrazo grande, mandarle un beso a Germán que me llamó pero no contesté porque estaba con otra, con una reunión, así que le mando un beso grande a un gran profesor como Charampa y un gusto de haber hablado con ustedes. Un abrazo grande y que tengan una muy buena tarde. El portero de Orton de Viñalmar, Gustavo Dalsazo conversando con ADN Deportes. ¡Gracias!